Comisario, ¿qué descripción podríamos hacer del cadáver, no? Para tratar de determinar de qué persona se trata, ¿se pudo establecer la edad de este cadáver? Bueno, como te decía, estamos hablando del cadáver de una femenina de unos 25 a 30 años, de testrigueña, cabellos castaños oscuros, largos, que poseía colocado un pantalón de color negro tipo calza, con tachas doradas en los laterales. Y bueno, en estos momentos el médico legista está haciendo la revisación del cuerpo para determinar algún otro dato y poder averiguar y determinar la identidad de esta chica.